Filipenses 1. El amor y preocupación de Pablo por los filipenses. A. El saludo de Pablo a los filipenses cristianos y sus oraciones por ello. 1. 1 a 2. A quien se dirige y saludos iniciales. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A. Pablo y Timoteo. El apóstol Pablo escribió esta carta a sus amigos cercanos, los cristianos en Filipos, desde la casa en la cual se le tenía custodiado en Roma, como está descrito al final de los Hechos. Hechos 28. 30-31. Mientras él esperaba a comparecer en la corte antecesa, alrededor del año 61 d.C. B. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La iglesia en Filipos fue fundada por Pablo algunos 11 años antes de haber sido escrita esta carta, durante su segundo viaje misionero, Hechos 16-11-40. Esta era la primera iglesia establecida en el continente de Europa. C. A todos, Pablo dirigió esta carta a tres grupos. A todos los santos en Cristo Jesús, esto significa a todos los cristianos en Filipos. Todos los cristianos son santos, pero sólo en Cristo Jesús. A los obispos, en un sentido general, esto significaba que estaba dirigido a aquellos con responsabilidades de liderazgo. La antigua palabra griega significa inspectores, supervisores, y era utilizado para describir el liderazgo en general antes que viniera a describir un cargo en específico, reconocida por algunas tradiciones cristianas. A los diáconos, aquellos que tenían posiciones reconocidas de servicio. De gracia y paz a vosotros, Pablo dio su saludo familiar de gracia y paz, reconociendo de esta manera que éstos llegan a nosotros únicamente de Dios nuestro Padre y a través de su Hijo. 2, 3 a 6, Pablo da gracias por los cristianos filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ah, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando Pablo recordaba todo lo que los filipenses hacían por él, estaba extremadamente agradecido. Él tenía un agradecimiento natural por los filipenses, pero más a Dios quien ha obrado tal bondad a través de los filipenses. Y, los filipenses se entregaban en extremo a Pablo, cuando él estaba con ellos, Hechos 16, 15, 16, 32-34, y cuando él estaba lejos de ellos, 2 Corintios 8, 1, 7, 9, 1, 4 y 3, 11, 9. B, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo oraba por los filipenses y él lo hacía con gozo. Esta es una manera en la que Pablo sentía que podía recompensar a los filipenses por lo que ellos hicieron por él. Y, uno podría decir que cuando Pablo oraba por los filipenses él se ponía feliz. Es extraordinario el ver que la primera referencia de Pablo son sus sentimientos o su estado de ánimo en esta carta. Y esto es el gozo a pesar de que él escribió de prisión y de una posible pronta ejecución. 2. Es una revelación gloriosa el ver como la vida en compañerismo con Cristo triunfa sobre las circunstancias adversas. El triunfo, además, no es una indiferencia estoica. Es más bien el reconocer el hecho de que todas las condiciones aparentemente adversas son hechas aliadas del alma y, ministros de victoria, bajo el dominio del Señor. Morgan 3. Esta es la gran carta en donde Pablo cantó. Fue en Filipos en donde él cantó en prisión en la medianoche, en compañía de Silas. Y de nuevo él estaba en prisión, pero ahora en Roma. Morgan C. Por vuestra comunión en el Evangelio. Esta era una razón por la cual Pablo estaba agradecido por los filipenses. La idea era de que los filipenses estaban en compañerismo con Pablo en cuanto a esparcir el Evangelio a través del apoyo de amistad y financieramente, y ellos lo hicieron así desde el primer día hasta ahora. Ellos no esperaron para ver que Pablo fuera un ganador antes de que ellos le apoyaran. Ellos apoyaron a Pablo y a su ministerio rápidamente. D. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Pablo enseñó del comienzo de la obra de Dios entre los filipenses, desde el primer día, era natural de que él pensara en el día en que se perfeccionará dicha obra. Pablo también expresó su confianza en la habilidad de Dios para perfeccionar esa obra. Y, era en sí una buena obra la que había empezado en los filipenses y en todos los creyentes. La obra de la gracia tiene su raíz en la bondad divina del Padre, es plantada por la bondad negada a sí misma del Hijo, y es regada diariamente por la bondad del Espíritu Santo, y ésta brota del bien y conduce al bien, y es por lo tanto toda una buena obra. 2. Debido a que esta buena obra había comenzado, Pablo estaba confiado de su perfeccionamiento. Dios es un obrero el cual completa sus obras. ¿Existe alguna ocasión en que Dios comienza cualquier obra y la deja incompleta? Muéstrame si alguna vez se dejó un mundo a media chura y se abandonó estando completo a la mitad. Muéstrame un universo el cual ha sido apartado de la rueda del gran alfarero, con el diseño solamente delineado, con el barro medio endurecido, y con una forma que carece de estar perfeccionada. Spurgeon 3. Esta obra en el creyente no se perfeccionará sino hasta el día de Jesucristo, el cual, en el contexto, tiene la idea de la segunda venida de Jesús y de nuestra resurrección con Él. La Santa Escritura no tiene al hombre como perfecto mientras el alma está siendo perfeccionada, sino que su cuerpo lo tiene como parte de él mismo. Y ya que el cuerpo no se levantará otra vez de la tumba sino hasta la venida del Señor Jesús, cuando se nos revelará en la perfección de nuestra humanidad, en ese día de la segunda venida es tenido como el día del perfeccionamiento de la obra de la cual Dios ya ha comenzado. Spurgeon 3. 7 a 8 Pablo declara su afecto por los filipenses. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. A. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, la gratitud de Pablo, el gozo y deseo de orar por los filipenses está en lo correcto, debido a que ellos estaban junto a él durante sus pruebas por el Evangelio, y ellos recibieron la misma gracia que él recibió, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. B. Os tengo en el corazón. Pablo era un hombre con un intelecto sobresaliente, pero él también era un hombre con un gran corazón, y los cristianos filipenses estaban en su corazón. Y aún él podía decir de que Dios era su testigo al considerar su entrañable amor por ellos. Y, Clark parafraseo aquí la idea de Pablo. Llamo a Dios como testigo de que yo tengo el afecto más entrañable por ustedes, y de que yo los amo con la misma ternura y cuidado con la cual Cristo amó al mundo cuando él cedió a sí mismo. Por éste. 4. 9 a 11. La oración de Pablo por los filipenses. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 5. Ah, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Los filipenses tenían mucho amor, y ellos se lo mostraron a Pablo. Pero Pablo no dudó en orar en que el amor de ellos abunde aún más y más. 6. No importa cuánto amor tengamos nosotros por los demás, siempre podemos tener más. 7. Y, que sea como un río, el cual es alimentado perpetuamente por la lluvia y por las corrientes frescas para que pueda absorber e incrementarse hasta que se llenen todos sus bancos, y que inunde las llanuras adyacentes. 7. Clarke. 8. Ve, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 9. Pero el amor que Pablo quería que los filipenses tuvieran no era un amor ciego. 10. Era un amor que tenía ciencia y en todo conocimiento. 11. Era un amor que podía aprobarlo mejor. 11. Y, Pablo sabía del peligro de un amor sin discernimiento. 11. Conocimiento. Él reprendió a la iglesia de los corintios, los cuales se gloriaban en su amor y en su franqueza, el cual estaba falto de cualquier sentido de ciencia y conocimiento. 11. Corintios 5. 1. 7. 11. C. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles, cuando aprobamos y recibimos lo mejor, entonces nos hacemos sinceros, al hablar de una justicia interior e irreprensibles, al hablar de una justicia externa a la cual se puede ver. 12. Para el día de Cristo significa de que estas cosas incrementan evidentemente en nuestras vidas hasta que Jesús vuelva. 13. Y, el ser sinceros es importante, pero por sí solo no basta. 14. Algunos pecadores notorios en los días de Jesús, tales como los publicanos, eran sinceros, pero aún así necesitaban arrepentirse. 15. Y también, el ser irreprensibles ante los demás es importante, pero esto también no es suficiente. 15. Los fariseos en los días de Jesús eran irreprensible a la opinión de muchos. 15. Nosotros debemos de querer que Dios nos haga sinceros e irreprensibles. 16. De llenos de frutos de justicia. La obra de convertirse en sinceros e irreprensibles es en realidad la obra de Dios dentro de nosotros. 16. Y esto sucede cuando estamos llenos de frutos de justicia. 17. Y, el llevar fruto es siempre el resultado de permanecer en Jesús. 17. Juan 15. 4-6. Al permanecer en el nosotros recibimos la vida y los nutrientes que necesitamos para llevar naturalmente frutos, para gloria y alabanza de Dios. 17. 2. Cualquier genuino seguidor de Dios tiene su gloria a vista de todo lo que él hace, dice o piensa. 18. Él ama el glorificar a Dios, y él le glorifica al mostrar en su conversión la gloriosa obra del glorioso poder del Señor. Clarke. B. Pablo explica su circunstancia actual. 1. 12-14. El encarcelamiento de Pablo no ha estorbado al Evangelio en cualquier manera. 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. 2. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 3. Ah, las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí Pablo contestó una preocupación de los filipenses. Él quería que ellos supieran que la bendición y el poder de Dios aún estaban con él, aún en el hecho de que él estaba en prisión. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios, y la obra de Dios aún continuaba. Y, cuando Pablo estaba con los filipenses hubo ejemplos asombrosos del poder soberano de Dios, el cual culminó en un escape divino de la prisión y en su vindicación ante los magistrados civiles. Hechos 16, 11-40 No es de sorprenderse de que los filipenses se preguntaban en dónde estaba el poder de Dios durante el actual encarcelamiento de Pablo. 2. Nosotros también sabemos de que todo esto se convirtió para el progreso del Evangelio porque durante este tiempo, él escribió los Efesios, Filipenses y Colosenses. 3. Dios no echó a perder el tiempo de Pablo durante el encarcelamiento en Roma. Dios nunca desperdicia nuestro tiempo, pero nosotros lo podemos desperdiciar al no sentir el propósito de Dios para nuestras vidas en dichos momentos. 4. B. El progreso del Evangelio. Pablo no mencionó si él ya tenía una resolución o que estaba avanzando en su caso, debido a que a él no le importaba eso y él asumió que a los filipenses tampoco le importaba. Su pasión en común era el progreso del Evangelio, y el Evangelio continuaba avanzando. 5. C. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Las circunstancias alrededor de las prisiones de Pablo y su manera de conducirse en medio de todo aquello puso en claro para todos los que observaban que él no era solamente otro prisionero, pero que él era un emisario de Cristo Jesús. Este testigo condujo a la conversión de muchos, incluso a algunos del pretorio. 6. Y de esto podemos ver que Pablo podía ministrar efectivamente y traer gloria a Dios en circunstancias que eran, menos que las ideales. 7. Él no necesitaba que todo fuera fácil y de que estuviera armado de tal manera para ser fructífero. 8. De cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Las prisiones de Pablo le proveyó a los cristianos alrededor de él los cuales no estaban presos un mejor ánimo y audacia. 9. Ellos veían que Pablo tenía gozo en medio de tales pruebas. 10. Ellos miraban que Dios se encargaba de Pablo en tales circunstancias. 11. Ellos veían que Dios todavía podía usar a Pablo a pesar de que él estaba preso. 12. 15 a 18. Pablo considera los motivos de otros en sus predicaciones. 13. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 14. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, 15. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 15. ¿Qué, pues? 16. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, 16. Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. 16. A algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. 16. Pablo sabía que algunos predicaban debido a que querían sobrepasar el ministerio de Pablo, 17. y para promover sus propios nombres y colocarse por encima de Pablo. 17. Y, estas personas estaban contentas de que Pablo estuviera preso, 17. debido a que sentían que esto les daba una ventaja competitiva sobre él en lo que ellos consideraban un concurso. 18. De predicar el Evangelio. 19. Ellos estaban motivados, o al menos en una parte, por un espíritu competitivo, 19. el cual es común, muy a menudo, entre los predicadores. 20. Pablo no era tan crítico o cínico de creer que cada predicador tenía motivos equivocados o malos. 21. Él sabía que algunos predicaban de buena voluntad. 21. Los unos anuncian a Cristo por contención. 22. Aquellos que predican el Evangelio con motivos equivocados están infectados con contención. 23. El cual hace que ellos sirvan, pero no sinceramente. 23. Y, la ambición no es necesariamente mala. 24. No hay nada de malo en querer ser lo mejor que podamos ser para Dios. 25. Pero la contención está más enfocada sobre una imagen de éxito, en lugar de buscar un verdadero éxito ante Dios. 26. Sé pensando añadir aflicción a mis prisiones. 26. Aquellos que predicaban a Cristo por los motivos equivocados lo hacían para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. 27. Sus corazones competitivos no solamente querían ganar para ellos mismos. 28. Ellos querían que Pablo perdiera. 29. Y, ellos querían que Pablo soportara la humillación de tener que admitir que otros eran más efectivos que él. 29. Ellos no entendían de que a Pablo honestamente no le importaba esto, debido a que él no tenía un espíritu competitivo en el ministerio. 29. A. W. Tozer escribió esta poderosa pieza exhortando la actitud de competencia la cual es común entre, 30. Aquellos en el ministerio, querido señor, yo me rehuso de aquí en adelante a competir con cualquiera de tus siervos. 30. Ellos tienen congregaciones más grandes que yo. 31. Que así sea. 31. Yo me regocijo en su éxito. 32. Ellos tienen dones más grandes. 32. Muy bien. Eso no está en su poder ni tampoco en el mío. 33. Yo estoy humildemente agradecido por sus grandes dones y por mis dones pequeños. 34. Yo solamente oro que pueda usar para tu gloria tales dones modestos los cuales yo poseo. 35. Yo no me compararé con nadie, ni tampoco intentaré construir mi autoestima al hacerme notar en donde pudiera aventajar sobre otros en tu santa obra. 36. Y yo con esto hago una frazada de desaprobación de cualquier dignidad que pueda tener. 37. Yo soy un sirviente improductivo. 38. Yo con gusto voy al pie de la cruz y me declaro el menor de tu pueblo. 39. Si yo me equivoco en mi juicio propio y si en realidad me subestimo, no quiero saberlo. 39. Yo me propongo el orar por otros y el regocijarme en su prosperidad como si fueran propias. 40. Y en efecto, son las mías como las son tuyas, porque lo que es tuyo es mío, y mientras uno planta y otro riega, es solamente por medio de ti que se da el incremento. 41. El precio de la negligencia, The Price of Neglect, 104 a 105. 41. D. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, entonces, las personas predicaban el evangelio más enérgicamente, siendo motivados por el encarcelamiento de Pablo. 41. Algunos fueron motivados de una buena manera y algunos fueron motivados en una mala manera. Sin embargo, estaban motivados y Pablo tenía gozo en eso. 42. Y, recuerden que la preocupación de Pablo no era con el contenido del evangelio el cual era predicado, solo con los motivos de aquellos que predicaban. 42. Pablo se opondría si él llegara a saber que un evangelio falso o distorsionado era predicado, aun si se predicaba con el mejor motivo, Gálatas 1, 6-9. 42. La actitud de Pablo era como sigue, si predicas el verdadero evangelio, a mí no me importan cuáles sean tus motivos. 43. Si tus motivos son equivocados, Dios tratará contigo pero al menos el evangelio es predicado. 44. Pero si predicas un evangelio falso, no me importa que tan buenos sean tus motivos. 45. Tú eres peligroso y debes detenerte de predicar tu evangelio falso, y los buenos motivos no excusan tu mensaje falso. 45. Si las prisiones de Pablo no podían estorbar al evangelio, tampoco lo harían los malos motivos de algunos. 45. La obra de Dios aún se estaba haciendo, y eso era causa de regocijo. 46. 3. 19-20. La confianza de Pablo en su presente circunstancia. 47. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. 47. Antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 48. Ah, porque sé que esto resultará en mi liberación. 49. Pablo sabía que el Señor estaba en control de todos los eventos, aun cuando sus prisiones y su próximo juicio ante César Nerón hacía que la situación se mostrara tenebrosa. 49. B. Por vuestra oración, Pablo estaba tan confiado debido a que él sabía que los filipenses oraban por él. 50. Su liberación en su situación actual estaba conectada a la oración de los filipenses. 50. Y, podemos decir, hipotéticamente, que si los filipenses no oraban por Pablo, entonces la liberación por parte de Dios para Pablo sería estorbada. 51. En verdad parece que Pablo pensaba de esta manera, y muestra lo serio que es la oración dentro de los asuntos. 51. C. Por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, sin embargo, 52. No era la oración de los filipenses en sí misma la que satisfacía la necesidad de Pablo. 53. Era la suministración del Espíritu de Jesucristo la cual venía a Pablo por la oración de los filipenses. 54. Las necesidades de Pablo quedaron satisfechas por el Espíritu de Dios, pero esa provisión hacia Pablo fue traída por las oraciones de los filipenses. 54. D. Conforme a mi anhelo y esperanza, estas son palabras de fe. 55. Pablo confiaba poderosamente en Dios aquí, y Pablo confió primero en Dios para decir que en nada seré avergonzado. 55. Él creía que Dios no permitiría que él fuera avergonzado o que Dios no se volvería en contra de él en el asunto. 55. Y, a pesar de que él estaba en prisión y estaba esperando el juicio delante de César, 55. Pablo tenía la confianza de que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. 55. Él sabía que Dios no le estaba castigando a pesar de la adversidad que estaba sufriendo en ese tiempo. 55. E. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 55. Pablo también tenía esta confianza, y admitió a los filipenses de que él quizás no sería liberado de su presente prisión, 55. Y que posiblemente esto podría resultar en su martirio. 56. Y, Pablo vivió su vida no para preservarse o promoverse a sí mismo, sino para glorificar a Jesucristo. 56. Si un día Jesús decidiera que Pablo pudiera glorificarle a él a través de que Pablo entregara su vida, 56. Pablo estaría contento por la oportunidad. 57. Aún así, esto debió haber golpeado fuerte a los filipenses, 57. Los cuales vieron a Dios hacer tantos milagros espectaculares de liberación en la vida de Pablo entre ellos en Filipos. 58. Hechos 16 horas 11 minutos y 40 segundos. 59. Hubiera sido más fácil para los filipenses el asociar la gloria de Dios solamente con el ser librado de los problemas, 59. Y no el ser librado en medio de los problemas. 60. Es fácil para nosotros el dictar a Dios como él puede y no puede ser glorificado en nuestras vidas. 60. Pablo sabiamente dejó eso en las manos de Dios. 61. La falta de temor de Pablo en cuanto a la muerte y él como afecto a su forma de ver en el ministerio. 61. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 62. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 63. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, 64. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 64. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, 65. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. 65. Ah, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 66. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano. 67. Es meramente una graduación para la gloria, una ganancia neta para el cristiano. 67. Y, la muerte de Pablo en su debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos. 68. Primero, su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Jesús, y eso era una ganancia. 69. Segundo, el estar en la inmediata presencia del Señor era una ganancia para Pablo. 69. 2. La idea de que Pablo pudiera considerar a la muerte una ganancia arguye en contra de la idea de un alma durmiente. Esta falsa enseñanza dice que los creyentes que han muerto son mantenidos en un tipo de animación suspendida hasta el momento en que la resurrección ocurra. Su entendimiento de que su muerte puede ser considerada como una ganancia también arguye en contra de la idea del purgatorio, el cual dice que los creyentes que han muerto deben ser purificados a través del sufrimiento antes de venir a la presencia de Dios. 3. Esto también obviamente enseña que Pablo no temía a la muerte. A pesar de que algunos hombres tengan temor de morir, ningún cristiano debiera temer a la muerte. Cuando los hombres le temen a la muerte no es certeza de que ellos sean malvados, pero es cierto que, si tienen fe, entonces están en una condición débil y enfermiza. Spurgeon. B. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Pablo estaba confiado en que Dios tenía la intención de que él llevara fruto. No había duda en la mente de Pablo de que este era el plan de Dios para él. Si Pablo vivía, sería una vida fructífera. Y, en un contraste triste, muchos cristianos aún no han llegado al lugar en donde se tiene la certeza en la que ellos llevarán fruto para él. Reino de Dios con sus vidas. C. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Sabiendo que su muerte sería una ganancia para el Evangelio y para él en particular, Pablo estaba indeciso. Entre el estar con el Señor o el continuar el ministerio para los filipenses y los demás. D. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, es fuerte el decirlo, pero uno puede decirlo que Pablo, de alguna manera, quería morir. De hecho, deseo describe un anhelo fuerte. Él dijo que él tenía un deseo para partir, y el deseo era fuerte. La palabra griega tiene mucha fuerza en ella. Él suspiraba. Él anhelaba ya no estar aquí. Spurgeon. Y, otros hombres también deseaban morir. Algunos hombres han deseado morir, apoderados por la penumbra y oscuridad que conduce al suicidio. Algunos han estado tan cansados de este mundo y de la crueldad de otros que han pensado que la muerte es mejor. Algunos han querido morir en la crisis de algún tipo de sufrimiento. 2. El deseo de partir de Pablo no tenía nada en común con estas actitudes de los hombres. Pablo quizás tenía muchas motivaciones para partir. El ir al cielo significaba que él al fin terminaría con el pecado y la tentación. El ir al cielo significaba que él vería a más hermanos y hermanas los cuales habían ido al cielo antes que él. Y, más que todo, el ir al cielo significaba que estaría con Cristo de una manera cercana y mejor que antes. 3. Teniendo deseo de partir. Parece ser una metáfora tomada del comandante de una nave en un puerto extranjero, el cual siente un deseo fuerte de zarpar y de volver a su propio país y familia. Pero este deseo es contrabalanceado por la convicción de los intereses generales del viaje los cuales pueden tener un mejor resultado si se queda más tiempo en el puerto en el cual su nave navega. Ya que él no está en el muelle, él no está encallado, sino que da paseos en ancla en el puerto y en cualquier momento él podría ponderar y desaparecer. Clarke. 4. Pablo sabía que si él partía el viaje no sería largo. La vela se extiende, el alma es lanzada sobre lo profundo. ¿Qué tan largo será su viaje? ¿Cuántos vientos fatigosos debe de vencer desde cuándo zarpa hasta que llegue al puerto de paz? ¿Qué tan seguido esa alma será arrojada entre las olas antes de que llegue al mar el cual no conoce las tormentas? O díselo, dilo en todas partes, tu nave la cual acaba de zarpar ya está en el cielo. Lo único que hizo fue extender sus velas y en un instante había llegado allí. Spurgeon. D. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo entendió que otros aún necesitaban de él, que su obra aún no terminaba. Así que, al permitir la posibilidad de su martirio, él le dijo a los filipenses que él esperaba que sería escatimado en esa ocasión, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Y Pablo estaba confiado y lleno de fe, pero aún parecía corto de una absoluta certeza. Su falta de absoluta certeza es un consuelo para nosotros. Aún el gran apóstol no tenía la certeza de un profeta acerca del futuro. 2. Mientras ocurría, Pablo sobrevivió a esa prisión, fue liberado y fue martirizado luego en Roma. Él sí fue a visitar a los filipenses otra vez. E. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. La amistad de Pablo con los filipenses era tan íntima que él sabía que ellos tendrían gozo de verle otra vez. C. ¿Cómo deben de actuar los filipenses durante la ausencia de Pablo? 1. 27. Pablo quería que los filipenses trabajaran juntos por la causa del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ah, solamente que os comportéis. La antigua palabra griega traducida para comportéis significa literalmente el vivir como un ciudadano. Pablo le dijo a los filipenses que fueran ciudadanos buenos y patrióticos del reino de Dios. Este es un tema el cual él volverá a tratar en filipenses. B. Oiga de vosotros. Pablo quería que los filipenses supieran que ellos debían rendirles cuantas ante él. Él los estaría observando. Sé vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo quería saber que la iglesia de los filipenses estuviera junta como un cuerpo, sin que se fragmentaran o se fraccionaran. Decombatiendo unánimes por la fe del Evangelio, Pablo quería que su unidad fuera puesta en un propósito productivo, para que una creciente confianza y creencia en las buenas noticias de Cristo Jesús fuera promovida entre aquellos que ya creían y entre aquellos que aún no creían. 2. 28. Pablo quiere que los filipenses estén firmes ante sus adversarios. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ah, y en nada intimidados por los que se oponen, en la antigua lengua griega, intimidados, es un término vivido, único en la Biblia griega el cual denota una incontrolable estampida de caballos asustados. Martín, al enfrentar esta clase de oposición, Pablo quería que los cristianos filipenses tuvieran el mismo tipo de valentía que él tenía. D. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Cuando los cristianos en nada intimidados por los que se oponen, eso es en sí mismo un indicio de perdición el cual significa destrucción para sus oponentes. Y, perdición, la antigua palabra griega apolia, significa destrucción, perdida o condenación. La palabra también es usada en lugares como filipenses 3.19 y 2. Pedro 2.1. Judas, Juan 17.12 y el anticristo, 2 tesalonicenses 2.3, son llamados hijo de perdición. 2. Cuando los cristianos se mantienen firmes en contra de la intimidación del mundo, de la carne y del maligno, muestra a esos enemigos espirituales de que su destrucción final es certera. 3. Cuando nuestros enemigos espirituales fallan en intimidarnos entonces ellos han fallado completamente, debido a que ellos no tienen ninguna otra arma, solamente el temor y la intimidación. 4. Cuando nosotros fallamos en ser en nada intimidados por los que se oponen, nosotros le damos esperanza y confianza a nuestros enemigos espirituales, aun cuando es una esperanza y confianza falsa, debido a que su destrucción aún está asegurada. C. Más para vosotros de salvación. Cuando los cristianos no están en nada intimidados por los que se oponen, esto es también la evidencia de su propia salvación. En el Señor nos podemos sorprender a nosotros mismos con nuestra valentía. 3. 29 a 30. Porque los filipenses no deben ser intimidados por sus adversarios. Los ataques y los retos que enfrentan son ordenados por Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ah, porque a vosotros os es concedido, fue concedido a los filipenses que creáis en él. De la misma manera que esta creencia fue concedido a ellos, así también se les dio el privilegio de padecer por él. Y los filipenses no necesitaban temer en que su presentes pruebas, y las pruebas presentes de Pablo, significaban que Dios los abandonaba. Su dificultad presente fue concedida a ellos, no como un castigo, sino como una herramienta en las manos de Dios. Ve, sino también que padezcáis por él. La antigua palabra griega para padezcáis aquí es la palabra griega pasco. Esta palabra es utilizada primeramente en el sentido de persecución. Sin embargo, también es utilizada para un sufrimiento físico el cual no está relacionado con la persecución. Hechos 28, 5, y Mateo 17, 15, de sufrir bajo la tentación, Hebreos 2, 8, y dificultades en un sentido en general, 1 Corintios 12, 26, y Gálatas 3, 4. Y, a todos no se les puede confiar que padezcan. Muchos no podrían soportar la ardiente prueba. Ellos hablarían de una manera precipitada y con quejas. Así que el maestro ha seleccionado con cuidado y escrutinio las ramas que pueden resistir la navaja. Meter. Dos, mira hacia arriba y toma cada golpe de dolor, cada hora de agonía, como un regalo. Atrévete a agradecerle a él por ello. Mira hacia dentro de la envoltura de dolor por el mensaje que se desdobla. Es una envoltura tosca, pero hay un tesoro en ella. Meter. C. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí, los filipenses tuvieron el mismo tipo de conflicto que tuvo Pablo entre ellos en Filipos, y el mismo tipo que Pablo enfrentó en Roma. Su conflicto era concerniente a la dificultad de caminar correctamente con el Señor y el proclamar el Evangelio, cuando eran perseguidos o estaban bajo ataque. Y, conflicto es la antigua palabra griega de agón, el cual describe el lugar en donde los concursos atléticos se llevaban a cabo y después se refirió al concurso en sí mismo. Nosotros tomamos nuestras palabras de agonía y agonizar de esta antigua palabra griega. Dos, si los filipenses tenían el tipo de conflicto que Pablo tenía, entonces ellos podrían tener el mismo tipo de gozo de Pablo y podrían obtener fruto en medio de ello.